Hacer peso muerto pesado después de una serie súper pesada. Amigos, eso es un desgarro. Para mí es un desgarro. Llegamos que casi hicimos un poquito de movilidad. Vamos a hacer un poquito más la parte de las escápulas. Toca la última aproximación, ahora con 180 y después saltamos a los 200. Hoy me siento no tan fuerte, me tengo fe, pero también tengo dudas. El lumbar ya lo tenía en la lona. No me permitió bloquear el glúteo. Lo que nadie te enseña después de hacer una sesión de peso muerto fuerte. La verdad que me da otro aspecto de motivación. Bien, muchachos, un consejo. No le den bola a estas cosas. ¿Qué onda, gente? Hoy día estamos partiendo del gimnasio acá con los chicos y mi novia. Están los dos ahí atrás hablando. Vamos a partir a hacer peso muerto pesado, pero no es peso muerto convencional en totalidad. Sino que es la variante de peso muerto con pausa, que la vengo trabajando hace 7 semanas. O sea, hace un montón. Hoy toca por primera vez 200 kilos con pausa. Y después entre 190 y 195, dependiendo cómo me sienta, un AMRAP. O sea, chicos, un AMRAP después de una serie súper pesada. Vamos a ver cómo estoy, pero me tengo mucha, mucha fe. Estamos partiendo con la remera LEGENDER. Estos tipos también vieron con la remera LEGENDER. Ese la tiene puesta y ese no la tiene puesta porque... No, pará, pará. Bueno, este se la tiene que poner todavía, pero vamos a estar los tres con la misma remera. ¿Vos qué te toca tirar? ¿A mí? Sí. En realidad no tenía que tirar nada. Ah, este tiene un desgarro para hacer peso muerto. ¿Qué te pasó? No, no, para... Amigo, eso es un desgarro. Eso es un desgarro. En el culo, lo tiene. A ver, mostrá. Bueno, esta foto de acá es lo que tiene Santi. Para mí es un desgarro. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para que te salga eso? Para mí me salió en el peso muerto déficit. Peso muerto. Para mí. Desgarro. Desgarro en el glúteo mayor. ¿Vos así que te toca? Dale, boludo. ¿Cómo, boludo? ¡Dame pierda! Ey, ¿qué te toca? Eh, espalda a hombros. Espalda a bíceps, perdón. Algo de tren superior, pero no me acuerdo que... Y a ella le toca tren superior. Acá mi amigo tiene que grabar una publicidad. Pero bueno, los dejo y vamos focus, focus, focus con el entreno. Llegamos al gimnasio, hicimos un poquito de movilidad. Vamos a hacer un poquito más la parte de las escápulas y también activamos un poco haciendo unos saltos de potencia y demás. Ya se viene aproximando la serie pesada y luego el AMRA. La última aproximación, ahora con 180 y después saltamos a los 200. Hoy me siento medio no tan fuerte, pero voy a intentar levantar los 200 como pueda. Me va a estar mentalizando a muerte. Esta es la última vez que hable hasta que tire los 200. Y bueno, ahí vemos cómo salieron. Me tengo fe, pero también tengo dudas. Voy a intentar quedar mal con la música y estar concentrado y bueno, a tirar los 180. Y después, focus y a los 200. Me son걸os en la música y no me sigues. ¡Ah, me aseguro! Me对o petit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lumbar ya lo tenía en la lona No me permitió bloquear el glúteo Por suerte lo hicimos, cumplimos Seguimos subiendo, seguimos progresando Supuestamente el RM que tengo ahora son 2.20 por una con pausa ¿Qué sería esto? Es un buen dato, así que nada A seguir trabajando y ahora nos vamos al entrenamiento hipertrofia Después les cuento una anécdota muchachas Así que quédense hasta el final Lo que nadie te enseña después de hacer una sesión de peso muerto fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos de entrenamiento muchachos Un buen entrenamiento de hipertrofia Hoy tocamos peso muerto Tocamos 9 series de espalda 2 series de abdominales 4 series de hombro Y 4 series de bíceps Estoy entrenando bíceps y hombro Frecuencia 3, frecuencia 4 Y bueno, fue un muy buen entreno En serie que están siendo unos muy buenos entrenamientos Y están siendo muy divertidos Que me lo lleven con porcentajes A nivel de fuerza máxima La verdad que me da otro aspecto de motivación Que solamente ir a levantar pesas Y ganar masa muscular Así que estoy haciendo las dos Estoy yendo a levantar pesas Para ganar masa muscular Controlar las fases y demás Y estoy yendo también a volverme más fuerte Que es la parte divertida para mí del entrenamiento Porque ya lo otro se vuelve muy rutinario Ya que lo vengo haciendo hace como 6 años aproximadamente Y chicos, cuando estaba por tirar peso muerto Fui a llenar el balde con agua Volví Y bueno, hay dos partes en las que se entra el gimnasio Una parte que es el molinillo Que es por ahí donde se entra Que se deja el QR Y después la parte de donde se abre la puertita y se cierra Cuestión que nada Le pido al profe que me abra por la puerta Para que pueda pasar con la mopa Y el balde con agua Y entro Cuando me doy vuelta Vino un grupo, no sé De 4 personas Y yo cerré Porque no pueden pasar por ahí Y vino un señor Y cuando fui a cerrar No sé Puso la mano No sé si le agarré la mano Le agarré la pierna No sé que le agarré Y cerré más o menos fuerte Porque no puede pasar por ahí Cuestión que no sé qué me dijo Y le digo Pará, no puedes pasar por acá Se entra por el molinillo Y dice No, no, paso por acá Pero así Con voz soberbio Le digo No, pará Pasá con el QR Y lo miro al profesor Y me dijo Sí, déjalo pasar Bueno, lo dejé pasar Le doy la espalda Y me fui a hacer lo mismo Porque estaba muy concentrado Para hacer peso muerto Ya que tenía un poco de Como les comenté Incertidumbre Si los iba a poder tirar O no los iba a poder tirar Entonces estaba muy concentrado Y le di la espalda Que se yo Fue a limpiar Y mientras estaba yendo Me grita ¿Qué te tengo que mostrar el QR a vos? Y le digo No, hermano Lo tenés que poner ahí En el molinillo Y pasás por ahí No le di más bola Me puse los auriculares Y me puse a hacer lo mío Y bueno, eso Mientras estaba limpiando Que se yo El Santi me decía Que me estaba diciendo algo Pero le digo Pará, no me quiero despistar Porque hasta estoy muy concentrado En esto Y mis metas son más interesantes Que escuchar a alguien mediocre Simplemente eso Me puse a limpiar Me siguió diciendo cosas Me chupó un huevo obviamente Porque la cosa No es absorber Esas situaciones negativas Y no enfocarte en lo tuyo Limpié Pum Hice Pum Hice Genial Todo perfecto Y qué sé yo Me iba diciendo cosas Mientras yo estaba entrenando Muchachos Un consejo No le den bola A estas cosas Disfruten cada día Su entrenamiento Como yo lo disfruto Porque puta muchachos Que hoy lo disfruté un montón Levanté 200 kilos con pausa O sea Ustedes se dan cuenta de eso Y 190 a 5 reps con pausa Nos estamos volviendo fuerte muchachos ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! Bueno chicos Acabamos de llegar Me voy a poner a editar un poco La foto de las remeras Porque las vamos a lanzar hoy Voy a hacer un poco de comida Porque estoy muerto de hambre Espero que todos los que estén viendo este video Al menos Puedan adquirir una remera Antes de que se aguanten Porque estoy segurísimo Que se van a agotar rapidísimo Pero De verdad está Miren lo que es esta remera Miren lo que es esta remera ¡Bum! Ahí pica Está buenísimo Todo serigrafía Bordado acá Así que bueno Lo que toca Y vamos a trabajar